¿Qué es lo que está pasando? Good evening to everybody How are you all? So I hope you will be very big Yes, hello to everybody Namaskar, Adham, Sashriyakar Welcome all How are you ma'am? I am very good How are you all? So ma'am, ma'am Ma'am, ma'am, ma'am Whatever Which you have to choose Are you ready for it? Okay So countdown begins Next week Apeka seated exam is And we have started a special series So that you will be very good And I have seen A lot of kids I mean confident That our exam is clear Or not So we have started a series That in this class Your whole syllabus A to Z Guarantees I will say that A to Z Your whole syllabus Covered I don't think You have to ask To read Okay Yes, good evening to everybody Welcome all I am from Assam I am from Gorakhpur Welcome all I think This is my India This is my country Variety of states Variety of children Yes, ma'am We are ready Yes, I am also ready So this is a big deal Before we start the session As we say Movie start the session Before we start the session Speaking Bilingual As usual As usual I will explain As usual An amazing time en inglés en inglés en inglés en inglés y en inglés y me lo digo que ya se ve que hay que hacer un completo que hoy hay que hay que saber todo el teoría y todo el pedagogo hoy me he presentado A to Z teoría Maslow, Kahlberg, Piaget, Brunner, Chomsky, Skinner, Pavlov, Ticket, Clark, Hurl, Uri, Braun, Fenwinner, A to Z All of these theories with questions I mean, we will do the theory through the questions In Hindi, I will also tell you something in Hindi I will also tell you something in an ad, which you will see in English and in Hindi So, don't tell me in Hindi, please don't tell me in Hindi Please don't tell me in English If I write something in English, then I will tell you in Hindi So, I will tell you some time and see some time So, are we all ready? Yes, I have tried that I will tell you in Hindi So, in the maximum session, I will try that in both languages Both in English and in Hindi Okay? Yes, thank you so much Yes, kuch bachay dhik rahe hai ki, please sable log like kar de na Aaj toh dekhoh like bantah hai, okay? Three hours mujhe bol la hai, paani booni mene tiyar kar lia hai Aayye, aap loog toh chalo ghar ho, aap loog toh saath kuch khaa saktte ho Ham toh kuch khaa bhi nahi sakte hai But anyhow, so we are all energetic Finally, hummheh hi exam clear karna hai And, and, yeh ni ki clear karna hai We have to get 120 plus above We will care And, please make zaroor ka hoon ki, joh bachay bhi Financially weak hai, joh aapke friends hai Joh, ah, joh kai coaching ni ja sakte Ya, koi online course liethe Please, hummheh saath session Zaroor share kia karo, taak here Please, humkih help ho sakte Okay, ji? Okay, yes, aaj toh we are excited I am too excited I am taking a session of so much long So let's see, kittini dher chalta hai session But, koi baat ni, achha One thing I would also like to tell you Ah, session ke beech me please Aapas mein baat nahi kariye ga, okay? Kuch questions mein aapse poochhungi Kuch questions ke jwaab mein khud batatii jauungi, okay? Because hummheh saari theories Ekhi lecture mein karni hai Toh kuch ke questions mein khud batauungi Kuch ke aap loogu se jwaab pooch sakti ho Aap loog aapas mein baat nahi kariye Koi bhi doubt hooga Aap loogu ko agar koi bhi doubt hooga To please hum end me discuss karge End me 15 to 20 minutes for the doubt, okay? Ab siraf session mein saari theories ki bas revision hai With questions, okay? Chalye ji, phir start kartein session ko Okay? Are we ready for the maha samahapan series? Yes, hello to everyone Okay ji, okay? Koi break nai hooga Between bachche buchche maim will be there any break? No, there won't be any break Aapko continues pandhna hooga Dekho, abad me bhi session dekho The better hai copy pen lye ki abhi baih jau Abhi session ko dekh lo And agar aapne aaj theories meh saath revise kar li Ab aapko theories pandh ni ki zura di nai padi ghi Because amne jo bhi theories ke main main points hai Jinsse hume pata hai ki paper pe question aayega Dekho theories aapko wiesse bhi 8-9 marks ki aayegi Maximum maximum 10 marks ki To abhi paldhau, sabse zah da scoring Yeh 10 number ápke sabse zah da scoring hi hi at your wrist ke Okay ji? Chalo ji Okay now we are starting our session I hope everybody is ready Yes ma'am Ok Entonces a todos Ok Thank you so much Pelo menos a todos me thank you Thank you so much ma'am Yes ok I am happy Que a todos Ready Ok Entonces let me check Que a todos Confirme Que el session Que a todos Start O no Yes Now I am going to start Wait Sir why don't you see On screen Ankur sir Why don't you see Why don't you see One more time I will see the session All planned This is visible One more time Check So If there is no Live session Smoothly Let's see Let's see One more time Ok Ok Ankur sir One more time Check Because there is a long session There is no network issue No problem So One more time Check Yes 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 Confirmen Confirmen This will boost Boost up Now One more time Theories For you Ok Yes So Thank you so much Sir Check Check I will tell you And And You can visit Let's start Let's start In English This Children Have the tendency To acquire the language They have the innate capacity To grant their language That is My mother tongue Hindi My mother tongue My mother tongue My mother tongue English In English And They can acquire this Because Our brain Is like This device You may have heard As a revision Please tell me L.A.D. Full form Tell me That is Language Acquisition Device That is Language Acquisition Device Is like This device Automatically And Another thing Which is Very famous This is Lad And You will see You will see Which I will show You will see Grammar Theory These two things I have written Which Chomsky One Is Universal Grammar Theory Which is Sandharb Mukht Vyakran Language Acquisition Device Bahasa Grand Upkaran These three things are very important Chomsky When They acquire And To Our Brain That is Language Acquisition Device And Because We all Are Like Hindi Vyakran English Punjabi Vyakran Noun Pronoun All They are The rules In grammar We all Are same We are We have to These things And One The same y vamos a escuchar mi nombre de mi idioma en inglés pedagogy Transformative Generative Grammar ¿Qué es lo que se preguntan a tu que quien te ha dado? Entonces, ¿quién te ha dado? ¿Quién te ha dado? ¿Qué es lo que nos ha dado? ¿Qué es lo que nos hace? Pues porque, ¿idden? Si es lo que nos hace. Lo que nos hace un nuevo grado. Af de hablarse en inglés También así. Como vemos adelante. Revenida de internet de lenguaje adicción Lo que tiene información Tippana, Esto es OSIC Y qué se recibe. Bueno, a ver, se ve un pregunta sobre. Podemos hacer un pregunta muy facil, como la gente puede ver. Who proposed that? Children have language acquisition device. ¿Quién dijo que a niño tiene una gramática o учer o estudiar? Entonces, pj, chomsky, guacosky o dance lobby. Ahora, ¿qué más tiene que decirle a todos ustedes? ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Vamos a ver este. Next question. Next question. A child is born with some innate grammar. A child is born with a child. A child comes with a child. A child comes with a child. A child comes with a child. A child learns a language very easily. So this is according to which language is called? Now I have told you all the main points. So this is the question. Who has this question? What will the second answer be? That will be your second. Non Chomsky. And some other points. A paper point of view. Chomsky says father of modern linguistics. Chomsky says father of modern linguistics. Chomsky says father of modern linguistics. And one thing. Chomsky says another thing. Chomsky says children. Chomsky says the child. The face of the language. It is very critical. It is very sensitive. It is very difficult. It is a difficult period. This is also Chomsky. So these are 5 points. Which I have highlighted. Language acquisition device. Language acquisition theory. Who is Chomsky? Universal grammar theory. Chomsky. In a network. Transformative generative grammar. Chomsky. Father of modern linguistics. Chomsky. And who has said that. The language. The early childhood period. The early childhood period. The early childhood period. It is a very difficult period. The language. Who has said that? Chomsky. Okay. Clear? Yes. You should give a lot of answers. I will ask some questions. I will discuss some questions. Because if you have to ask. You will have to take a lot of time. In the answer. Okay. Clear Chomsky. Let's go. Next theory. It is a very famous theory. I think I have probably done this. 50 times. But I think. Very 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 important. For seated point of view. So what is your second theory? What is your theory? By Kauski. By Kauski theory. By Kauski theory. Highlighted. It is very important. By Kauski theory. What is your theory? Social Cultural Theory. Saamajic Sanskritic Siddhat. Which I will see. By Kauski. Saamajic Vikas. Ok. Okay. Ok. First theory. It will be clear. Next theory. Very good. Thank you so much. Ok. Thank you. Y, por favor, me gustaría que me digan que sí, mam, now we are all clear. Ahora vamos a seguir en la segunda teoría de Vajkowski. Vajkowski de la teoría de la pregunta. Veja que la primera pregunta es la siguiente. La tercera pregunta. ¿Cuál es la siguiente teoría? ¿Veo de la cogenera de la cogenera como una socia de mediado? ¿Quién dice que el suficientismo es un alimento? ¿Quién dice que el suficientismo es un acuerdo? ¿Quién dice que el suficientismo es un acuerdo? ¿Quién dice que el suficientismo es un acuerdo? cultural theory, second option social learning theory, third is psychosexual theory fourth is sign learning theory a lot of children were confused en la paper, algunos no entiendo a question a lot of children a second pick was social learning theory that is a magic adhikam sinad, which was correct because social learning theory ¿quién te dio? Bandoora ok, Bandoora te dio or Bandoora te dio covene de development que baat kee ya nahi very good nahi kee ok, Bandoora te dio covene de development kee baat nahi kee covene de development kee baat aap kee kis ne ki ya aapne dhyana nahi that is Chonski nai kee sanjyatmuk vikas ki baat why Kouski kee ta hai ki bachche ka joh sanjyatmuk vikas hai woh kiske through hota hai samaj ke through to is question kia kya hai aapka red is first yes very good All students are right. Vamos, una cosa que se está listo. La siguiente cosa que vamos a leer en Wai Kauski. Ahora, en Wai Kauski hay que estudar las cosas que se están en la paper. La primera cosa que se está en la paper de Wai Kauski es la Reciprocal Teaching. Que se puede ver en la gente que se puede ver en la gente que se está listo en la gente. La palabra de Parasparic Shikshan. Primero, voy a ver si los respondes a la pregunta. Vamos a probar la pregunta, vamos a probar la pregunta. ¿Which of the following is not a component? Question ha comunicado, ¿qué component no hay? Reciprocal teaching. Entonces Quotienting, Clarifying, Predicting and Califying. A lot of niños me parece que no se sabe nada. ¿Qué es lo que se puede ver en el socio? Wai Kauski tía teoría toda la razón en el mundo, en el mundo, en la Internet. Entonces, es una de teaching activity. ¿Qué es un nivel? ¿Eso es un escribo? ¿Eso es un idea? ¿Qué es lo que se puede ver? there is an open dialogue there is an open dialogue between the teacher and student this is a kind of activity in which children talk to each other and share it with the teacher and student and discuss it with the points wherever they are in the points ok so this activity we call reciprocal teaching and in this activity there are 4 steps those steps you can see what are they? cautioning clarifying which of the following is not a component of reciprocal see I have not so this is all written one b second b third b so what is this answer? that is fourth none of the above ok yes thank you so much Ashutov for sharing the session and for that you guys hope that you will have 3,000 to 4,000 children thank you so much you will have to see the session in the end that type of work better is the entire session now so you will have to see copy pen and you will have to see copy pen that you will have to write and try to do that and try to do that the session will have to revise ok ok fourth question then fourth answer what is your answer? that is fourth and none of the above next question next question the view that children speak to themselves children talk to themselves for their mother that is for the self guidance who has this thought? who has this thought? who has this J. Bikowski Freudian Prawn fan banner very easy question as we know next highlight private speech children talk about private speech or sometimes inner speech or private speech children talk about self talk about self talk about talk about talking about talk about the child said I was going to have a I was going to have a home there and I was going to have self talk about this is the other concept which is your why cause Entonces la segunda respuesta es la segunda, es muy grande. Sí, mira, yo estoy haciendo la pre-yoga en Hindi y en el que yo no estoy haciendo la pre-yoga en Hindi y en el que yo no estoy haciendo la pre-yoga en Hindi. Por favor, veamos a la pregunta. El que el término que te encuentras en inglés, te encuentras en Hindi. Ok, sí. Next, es muy, muy importante. Hay tres cosas que te preguntarán. Tienes que todas las preguntas. Paso 3 parte de la pregunta. Una vez la pregunta. La fase at which a child can master a task if given appropriate help and support? ¿Cuál es el paso en la que la persona puede hacer un task que puede hacer un task? Si se puede hacer un助que y apoyo y suporte. El zone de mastery, el zone de proximal development, el zone de learning. El ZPD puede ver los niños de ver qué haces. La Samaipas, Vicas, la Sraestr, la Scarefulting, la Dhancha, Nirmana, la Marchan. Y la MK es la More Knowledgeable Other, que más te ha dado. Ok, ya tenemos 3 termos, es muy fácil. Así que yo he hecho este ejemplo, ahora mismo he hecho este ejemplo. Aos niños, aos los que antes se te dio el secret, se te dio el secret, supongo que hay 70 números. Pero ahora aos los que se te darán, me estoy seguro de que que hay que 120 más más de número, y estoy seguro. Entonces, ¿qué fue? Este fue tu potencial. Ahora, ya te accedió este potencial. Abonamos el paso de la forma de la forma de la forma sumada, el paso de la forma sumada de la forma sumada la forma sumada la forma sumada, ¿Conoces que nos llamamos su parte de la forma sumada? ¿Por qué me llamamos de la forma sumada? Yo te llamo el botón de la forma sumada. Edu tab, ¿no es como comentar que tengamos ayuda? y si te ayudas, el edu tab... lo que hay aprendido es tu? MQ lo que se ha aprendido? MQ porque hay adorado, para que lo damos a la salud por eso la ayuda de los niños y el apoyo que te ha dado 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 esto es lo que nos dice Scare Folding ¿Por qué? En inglés, Scare Folding Ok, estas tres cosas hay que necesitas que el apoyo que te ha dado es el MKO y el apoyo que te ha dado eso es Mhta, Scare Folding y ese frito que dijунд y eso es el accounts que les ayude que tienes en el moldado eso es el y sé ponerle algún un papel que aplicara e como puedes entender esto, si tienes una imagen, puedes escribir a esta. Ahora te voy a dar la pregunta, ¿a alguna vez? Yo quiero escribir una pregunta like, De la 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 la. A child can master a task and reach to next level if appropriate help is given. If appropriate help is given, a child can master a task and reach to the next level if appropriate help is given. This is known as, so you can tell me, this is known as, I will give you two options, square folding or ZPD. Let me tell you, a child can master a task and reach to the next level if appropriate help is given. This is known as, square folding or ZPD. Now I have to tell you, what was the exact question in H-CAD, but I will tell you, actually this is ZP, very good. Those who have written square folding are wrong, those who have written square folding, the answer is ZPD. ZPD, you have to understand, is a process that the child can't do itself, then they can reach to the next level. That is a process of ZPD. This answer is ZPD. But, if I write this question like this, now I will write this question like this. This help is known as, 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 scaffolding or ZPD. Now tell me, what is the answer to this question. I have to tell you, this help is known as, this help is known as, this help is known as, Yes, very good Ahora estamos bien, ¿qué es lo que llamamos? Scrap holding Question, ¿a la CTA de baby? ¿Tiene que entender? Yes, question, ¿a la CTA de baby? Suppose Pushpa cannot solve a problem on our own But she can solve with the help of someone This is ZPD But if you put full stop and ask for this help Help, support, mark-darshan, guidance So what do we call it? Scrap holding In HTA there was a question The child has clicked on the question Help, support, guidance, and guidance But the answer will be given to you The answer was not scaffolding The answer was ZPD If you ask the question Help, support, guidance, assistance If you use all these words If you use help, support, guidance, assistance What do you call it? What do you call it? Scrap holding Okay, very good I hope you have understood it So many students have mistakes in HTA You don't have to make a silly mistake If there is a question by chance Here is a scaffolding I know that many students say scaffolding But no If you ask for help, what do you call it? Then they will be scaffolding Okay, yes Okay, let's move on It's very big Let's move on The seventh question Why cause What does the theory imply? Why cause What does the theory mean? The first option is Collaborative problem solving The second option is Individual assignments to each student The third is After initial explanation Do not support the child in solving Difficult question The fourth option is Child will learn best in the company of children who have less IQ If you see the fourth, third, second option All are the wrong options Don't give the child support Don't give the child Don't give the child's IQ Don't give them Don't give them Don't give them We know why cause You have to be involved in your Sayyog Sayyog learning If you will find a problem You will do Cooperative learning Collaborative problem solving So this answer What is the seventh? Very good That is one Okay So this thing you have to be aware of M.K.O., Private speech, scaffolding, collaborative solving, samajic, sanskrit, invigas and any other things Vajkoski is what? y todos los estudios podrían aprender constructivist, i.e. Ranchanawad Vajkowski believes en este concept que los niños constructan sus propias los niños se hacen sus conocimientos entonces, he is what a constructivist y, me gustaría que le damos dos preguntas que les digan en un segundo 2 segundos Vajkowski dice que antes se dice que el idioma o el pensamiento que les digan en este concept ¿Vajkowski dice que antes se dice que el idioma antes de la lengua o antes de la thought ok, un parado a todos os escribiendo Vajkowski dice que primero viene la lengua y luego viene la pensamiento ok, vamos a tener cuidado y el segundo segundo que se se preguntarán ¿Vajkowski de la lengua o se puede aprender de la lengua o se puede aprender de la lengua ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de la vida? ¿Cuál es el resultado de la vida? ¿Cuál es el resultado de la vida? ¿Cuál es el resultado? Para que me ha dicho, por favor. ¡Buenos puntos! El niño primero leanece se hace que la vida, se hace que la vida, se hace que la vida. ¡Buenos puntos! ¡Eso es mucho! Cuando hacemos las preguntas, se hace que la vida, la vida, si, se las leyes de la vida, se les dicen en la vida. ¿Ahora, ¿Cuál es el resultado? ¡Buenos puntos! ¡Suscríbete! ¿Cuál es la vida? ¡Eso es el resultado! No, 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 no. ¡Yos! Entonces, vamos a seguir en el siguiente teoría. That theory is what your Brunner. Brunner de la teoría, es muy fácil. Brunner de la teoría, ¿qué es lo que dice? Brunner de la sanidad, vicas, vicas, sedán. Brunner de la teoría, ¿qué es lo que dice? That is your cognitive development. Ok, y. Me dice, ¿qué es lo que dice? Brunner, ¿qué es lo que dice que la sanidad, vicas, vicas? Y, ¿qué es lo que dice? Brunner de la teoría, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? D de la teoría, es lo que dice. That is, ¿qué es lo que dice? That is your discovery learning. Ok, ¿qué es lo que dice? Brunner dice que la sanidad, que la sanidad, vicas, que son las cosas que hace. Ok, ¿qué es lo que dice? Vamos, muy grande. Vamos, ahora, muy importante. Como todos los niños, que Brunner nos enseñaron los stages. Todos nos enseñaron los stages. Todos nos enseñaron los stages. Todos nos enseñaron los stages. Brunner nos enseñaron los 3. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer los 3. ¿Quién le preguntamos? El niño está llevado a la playa. El niño está llevado a la playa. El niño está llevado a la playa. Y puede jugar con los plantas y los trees. Y puede jugar con los plantas y los trees. Así, dirá que esta es lo que el sube. ¿A cómo es la la playa? ¿A qué es la la playa? ¿Cualidad, o simbólico o símbolo? Ok, ¿qué opciones son? Hay que 1 y 2. 2 y 3. Y la otra la 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 la. que significa que el niño tiene alguna actitud o alguna movimenta entonces cuando el niño aprende a la actitud o movimenta algo que se aprende a esa actitud primero que tenemos que decir que tenemos que decir an active an active stage que tenemos que decir sakriyata vidi ok, tenemos que mirar a sakriyata vidi en hindi se dice dos, tres, dos, tres también se dice que no hay dos, tres, dos, tres que me parece que me parece que es sakriyata vidi ok, esto se dice an active entonces la respuesta es así que cuando el niño aprende a la actitud y aprende a la actitud segundo, yo les diré aquí la siguiente, como puedes ver es Iconic es Vashya Pratima vidi lo que puedes ver también es pictorial que se dice pictorial cuando el niño aprende a las fotos y las imágenes a las pequeñas cosas a las pequeñas cosas a for apple, b for what up a las pequeñas cosas entonces cuando el niño aprende a las fotos Iconic ok, la última que es Symbolic Symbolic vamos a enseñar y le ha responde a las fotos Y le ha responde a las fotos y le ha responde a las fotos ¿Qué es lo que hay en Brunner? This is a very easy question. Chayez, me he has escrito a la respuesta. Brunner's stages in order. This question, especially me with P-TED. Me parece que muchos niños con P-TED. Los P-TEDs quieren dar a la pregunta. Entonces, esta pregunta es muy bien. P-TEDs en order. Me parece que es muy fácil. ¿Qué es lo que hay en primer lugar? Como te ha dicho, es un activo. Luego, ¿qué es lo que hay? Es un icono. Y luego, ¿qué es lo que hay? Symbolo. Me parece que es un activo, icono, symbolic. Esta es la opción 1. Entonces, ¿cuál será la respuesta? That is... That is your 1. ¿Qué es lo que hay en primer lugar? ¿Clear? ¿Claro? Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Que es muy muy importante. Dice la respuesta. Que dice que, ¿Cuál es la respuesta? Que debes un nuevo lugar para la respuesta. ¿Cómo se refiere? ¿Cómo se refiere? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se refiere? ¿Cómo se refiere? ¿Pedrán básico? ¿Tú el nesse punto? ¿Cómo se refiere? ¿Cómo se refiere? Isle de...? Es que... Siempre en clase de la gente... Simplemente. Simplemente. Y dice, cada subject... Cada nivel de la clase de runter. Y el espacio... El espacio de la clase de la clase. Y las 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 lasowana... and increase the toughness increase the toughness at each class como por ejemplo en la 6th class en la Science en la Food en la Science en la Biblia en la Biblia en la Food Chapter en la 6th en la Food Chapter en la 7th en la Food Chapter en la 8th pero cada vez en la Chapter ¿Qué es lo que está pasando? en la Tufo entonces en la Spiral Curricula ¿Apienso que te ha dado? ¿Apienso que te ha dado? Bruno ¿Ok? Muy bien Vamos Next Question You can explain How did I apply I've introduced a number of three stages If a child is being taught 3 plus 2 is equal to 5 using the plus symbol Then Which stage Child is as per the Bruner's theory of learning I've explained 3 no stages for you So, you can tell me which stage will be Iconic and Active Symbolic SST es decir que cada clase de los niños se preguntan, se puede ver el schedule. Cada clase de tres horas de la clase de cada clase, se puede ver el schedule hoy en el community post. Vamos, vamos. El 11 de la respuesta es que cuando tenemos que estudar los simboles para los niños, ¿cuál es la fase? Me parece que es muy fácil, que es la respuesta es la segunda. Muy bien, que es el simbolic. Vamos, muy bien. Ok, vamos a ver que el bruno también está claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora vamos a hacer un gran nombre. Como puedes ver. Me voy a ver con este hombre. ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Porque este hombre tiene que ver con este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que empezar con este hombre. Es un buen signo. ¿Cómo va? El primero que es lo que es posible. Quien es que está hablando con este hombre? Lo que es el hombre humano humano, la persuasión, la persuasión, la solución y el hombre humano. Y el hombre humano. Que es el hombre humano humano. ¿ greatly le ha�? ¿Qué es el hombre humano 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 el hombre humano. ¿Qué es el tema de la vida? Ahora vamos. ¿Qué es la teoría de San Gyanamal? ¿Qué es lo que hace la teoría? Creo que es lo mejor. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Este es la teoría de los niños como actives de la vida y pequeños científicos que construen sus propias sus propias de la vida. ¿Quién es el que los niños hacen sus conocimientos y sus conocimientos? Pavlov, Jung, Piaje, Skinner. Muy fácil de la respuesta. ¿Qué es Piaje? He is also a constructivist. Una vez que yo le he contado es Bikoski constructivist. Una vez que yo le he contado es Brunner. Brunner también dice que es también constructivist. Brunner también dice que los niños hacen sus conocimientos. Y Piaje también dice que los niños hacen sus conocimientos. Los niños hacen sus conocimientos. Ok, sí. ¿Rachnavaz? Ok. ¿Quién está clara? Vamos. Next question. This question a lot of niños has doubted. Muchos niños han preguntado. ¿Qué es la respuesta? According to Piaje story. Piaje theory according. ¿Quién es la cosa que no da en la vida. Cómo seguire vuestrán. Quizás pensé con grillή en algo que la gente no da en la vida. ¿Bus in cierto? world pandemia. ... Ok. Que 21 200 años. ¿Con Arkansas decapCor forecast. Con leche enfermedad. displayed 25nat. ¿Al fin decapacidad. 1 decapacidad. Entonces, voy a decir que hay cuatro factores que hay que decir que hay cuatro elementos que son importantes en el pensamiento. ¿Cuáles son cuatro elementos? Primero es la maturation. Primero es la maturation. Otro elemento que escucha es la actividad. ¿Cuál es la clase de los niños? Otro elemento que escucha una vez que escucha es la social. Ase de los espirituales y suscaldes. Eso también. Después de la chapters de la intracción de la maturation. Todo eso se hace que escucha. Y, y. Apera, la maturation nacional en el espíritu. Que nos pasen. Y como nos conocemos, el criado dice que lo primero es el punto. Y apera, lo primero es el código. Ahora, ya tienen mucho miedo con este punto. Tendré que hay cuatro factores actuales. Dentro de los estados relacionados a la ambiciosa, la financiación, y repercusación también los tiempos. Los cremos en el tema. Hay que tener точно una cosa, No hay gente que no hay gente. Muchos pensan que no hay que hablar de social. Esta es la cosa correcta. Piájé ha hablado de social experiencias. Piájé dice que un poco de niño. Es decir que es muy muy minuto. Si hay gente que 100% dice que tiene que tener un impacto en la vida. Pero piájé dice que solo 1%. Entonces, se observa en este tipo de diálogo. Si me preguntan qué va a no influencia. No hay gente que no influencia. No hay gente que no influencia. Nos sabemos que la gente nos da más prioridad. Que nos da más prioridad. Nos da más factor. Y si, ¿qué es la gente? ¿Qué es la gente? Que nos da menos. Piájé ha hablado de social. Piájé ha hablado de social. Ok, esto me da atención. Ok, ¿ci? Ok, clear. ¿Acá tenemos esta gente? Sí, me he dicho. Yo estoy en inglés. Ok. Entonces, ahora me preen estas las partes. Si yo preen los cuatro причinos. Si preen los dichos. Entonces, voy a preen los social experiencias. Ok. Y nunca se no se cierre. No se llen de sonora. Con mucho más líquidos. Porque a mi si la gente. Piájé ha hablado de individuales y lo social. experiencia en los dos muy bajos si ve que la gente en la lengua y social experiencia a la lengua y social experiencia a la lengua y social experiencia ok ya ya ah a RICHARD her no 才 que en el yo el Eso es etc Cual es el Corporación de diezandro Brisa que ha llegado a eso En el Directivo Así que la respuesta de esta pregunta es una social experiencia, ok? Si me dice que la respuesta de esta pregunta es que la respuesta de esta pregunta es la social experiencia, ok? Si veamos en la neta que en los papeles, yo diría que hay lugares de la lengua y lugares de la social, yo diría que hay dos. Si queremos elegir algo, si queremos elegir algo, si no tenemos una compresión, porque la respuesta es la que no tenemos que elegir algo. Pero lo que es una compresión, es una compresión con el mismo tiempo, si se trata, si me puede elegir algo también, porque hay menos en todos los papeles, y es así que la respuesta no tiene la lengua, pero no tiene la compresión con el mismo, pero es menos en la compresión, así que es una compresión con el mismo tiempo, ok? Yo te quiero decir, no te preocupes, vamos a ver, le, se preguntar por qué le digo, la pregunta seita seita has aprendido a comer rice and dal con her hand when she is given dal and rice she mixes dal and rice and starts healing this process is known as accommodation, assimilation, appropriated or initiated yes, it is very big, now we will learn a schema, in Hindi we can write a schema one is your adaptation, adaptation is your unoculon then there are two parts of your adaptation, one is your assimilation and one is your accommodation here are two questions, okay and one last outcome that is santulan equilibration and an ersantulan that is disequilibrium, okay ersantulan disequilibrium, ersimilation in Hindi we call it atma sathkaran and augmentation we call it sama yoga, you can see it here, it is very simple, I have told you this question of answer is yes, you can see it here, ersimilation when a child puts some information in their mind and starts to make their own understanding then what is your schema? when she has made understanding, she will adjust to the environment adaption, unoculon adjust, there are two ways to adjust, ersimility accommodate or if she can adjust to the environment, she will adjust as the environment as it is the same as the past, she will adjust to the same as the past, she will adjust to the assimilation but if she changes to the information, modify or new then you will adjust to the accommodation y nos dicen que nos necesitamos hacer un nuevo conocimiento de nuestra nueva conocimiento. Entonces, si nos necesitamos hacer un balance, nos dicen que es un equilibrio, si no podemos hacer un balance, entonces disequilibrio. En este question, la respuesta es la segunda. Una mujer comenta de la carne con la carne y después de la carne con 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 la carne. Ya, ya, ya ya. Ya, ya ya. Ya, ya ya. Ya, ya ya ya, ya ya ya. Next question, es un, dos questiones, ¿ahora hubo aquí? ¿Ya ha entendido? Como el dog, el ejemplo de dog, que es un animal de four-league, yo le digo a niño a cow, o le digo a deer, que le digo a dog. Entonces, ¿qué haría? A signación. Pero, si se dice a different, si se dice algo nuevo, entonces, agmonation. Vamos, Next question, ¿qué respuesta? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? ¿Qué? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? into the existing schemas new information existing schemas en la equilibración assimilation organización accommodation ahora voy a estar aquí muy rápido la respuesta la respuesta la respuesta la accommodation por que esto es nuevo ahora voy a estar aquí ver me voy a escuchar como un ejemplo como un ejemplo escucha supose mi mente la esquema que los bebés que es mi esquema que hice mi esquema que hice y lo que mi madre me enseñó entonces alguien me dijo que cambió mi pensamiento que todos los bebés no son todos los bebés me dijo que mi esquema que hiciera mi esquema que hiciera me dijo que los bebés no son 20% no son los bebés los que los bebés no son 80% son los bebés yo I expressed a mi información muy diferente pero mi esquema que hiciera mi esquema no pero que mi scherobe que los bebés no son de los bebés no son de los bebés, los que los bebés no son de los bebés que es acibelation ok si esta cuestión si esta cuestión como se dice que viene fitting new information fitting new information into existing schemas existing schemas y new information and modify it si esta cuestión como se dice and modifying it entonces what does your answer is the accommodation ok yes when the information change will be very good ok that is good you understand concept very good ok when we change new change no I change that no there are many people who may be drink but they all are good so when I change and change what is your accommodation ok next question ¿Qué es lo que se ha hecho? Seguimos que se ha hecho el primer paso. ¿Se sabe que hay un primer paso? No hay 4. Ok, es el sensorimotor que se llamamos un salvedr, que se llamamos un salvedr, 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 y un salvedr. ¿Eres en los salvedr, un salvedr, un salvedr, que se llamamos? Es muy fácil. Es el primer paso, es el sensorimotor cuando el niño aprende los sensores de los sensores, las sensores, los indresas, las señores de los sensores, el primer paso es el sensorimotor y en este paso, un salvedr. El primer paso es el objetivo, el objetivo de los objetivos, que se ha hecho el objetivo de los objetivos. ¿Eres en los objetivos? ¿Eres en los objetivos? Se supone que el objetivo de los objetivos es present, se supone que el objetivo de los objetivos existen pero, cuando tenga un objetivo de los objetivos, se supone que el objetivo de los objetivos se puede hacer un poco de tiempo. Entonces, no se ha quedado en los objetivos. Ok? Si, una idea de dos puntos que se supone que los objetivos ese pregunta que es correcta que es muy interesante Usted se siente correcta ver a phai Dado, se siente correcta ver a par 1. La formación imitation begins Second, la infancy Apply logic and able to infer 3. La pre-opera that is deductive thought and 4. La concreta operational That is able to conserve and classify Mireles Si Así Si 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 En Si Si seguir la idea de cómo lo que para decir que la otra opción. Cuando las clases, los niños no hacen los demotadores en mover la opción. Entonces, la infancia. Todos han aprendido con la sensorial. ¿Se puede ser una pequeña gente que el futuro de la gente? No. En ter &il la pre-operación. El 2 al 7 años, que son los 2 al 7 años es impoyable. Que no puede dar la idea de deductible, no puede dar la acción, S progressivemente, esto no puede hacer lo que no es reasoning. Primero y seventh y cuarto y eighth y seventh level y Vex, la comprencia 5 a 11, tiene la ley de conservación, que nos llamamos Sarakshan. De conservación, la ley de conservación trasera. Ya lo que se habla en otra phase en la clase de classo educación, fecha en el varegui. Te voy a leer dos cosas, lo que vamos a hacer reviso. y el niño tiene que seriación seriación en el tercero tu niño es muy lógico cada cosa se pone crumbando en seriación cada cosa se puede seriación y también se puede hacer y también se hace la salud se hace la salud me he explicado mucho el ejemplo de agua cuando hay otra vez se puede hacer un niño si muestra una persona con dos vícaras con dos vícaras la misma vícaras con dos vícaras con dos vícaras con dos vícaras y como lo que hacemos un vícaras la misma la misma las vícaras la misma el mismo vícaras la misma el mismo vícaras la misma la misma si se está en segundo la pequeña la primera que es el pre-opera, él dice que hay más agua en la agua. Pero el tercero de la bache, que es el concepto de la salud, que la property es la misma, solo la apariencia, cambiamos la apariencia. ¿Qué es el concepto? ¿Qué es el tercero? ¿Qué es el tercero? Vamos a ver el tercero. El tercero de la salud, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es el tercero? A child says, clothes dry faster in sun. A child says that, clothes dry faster in sun. ¿Qué es el tercero? Ego centric thinking, cause and effect, reversible thinking, o symbolic thought. Ego centric thinking. ¿Qué es el tercero? ¿Cuál es el tercero? ¿No? Pues, para el tercero. ¿Qué es el tercero? ¿Ego centric? Que a child, ¿qué es el tercero? To the secondedado, solo se consideran de los mismos. ¿Qué es el tercero? y hubi egocentrism que el egocentrism que se hace que la gente solo consider their point of view and not the other's point of view ok then egocentrism y reversible thinking reversible thinking está en la 3rd stage después de que la causa and effect cause and effect también en la 2nd stage ok 3rd stage me está en la reversión el niño se puede hacerle pre-operacional es illogical concrete logical concrete reversible como el agua el agua se puede hacerle el agua se puede hacerle el agua se puede hacerle 3rd stage y el cuarto el cuarto el cuarto el cuarto el segundo el segundo el que es el symbolic el 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 si lo que yo digo que es un apple o que yo digo que es un actor, que es un actor, que es un actor, un actor, un actor, un actor, un actor. Los que los que nos pueden crear una imagen en sus espíritus. Entonces, este es el segundo stage, cuando se tiene en la primera fase, en la primera fase de la segunda, es el símbolo de la segunda, de la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, que el niño puede pensar en el corazón en la mente. Ahora me dice que si me parece que me ha dado una definición de ego centric, la definición de reversible, la definición de simbolic, la definición de simbolic, la definición de simbolic, la definición de simbolic. En los dos 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 y cuando estaba en el 척ado, la definición de sufridos, la definición de sufridos, la definición de sufridos, la definición de sufridos. Las veces. La pregunta en el que hace un niño y él dice que estáis en el car, y dice que estáis en el carros, Pasa, ponemos un carros rápido y vamos llegar. Y conceding rápido y vamos llegar. Segunda-febre la respuesta era más fácil. El finalmente, me idea, es el caos en efecto. En el carros Guess porque el carros como bajos sonidos. Donde que ese carros nos ayudan a ser bajos honos. Porque sabemos que la sonación en creep a la vida. La sensación es la sensación. ¿Cuál es el libro de la pregunta? ¿Centrita centración? ¿Centrita centración? ¿Cuando a 2 personas que están viendo, ¿Cantan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La pregunta es la respuesta que los niños que los niños que están pueden conservar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tero quebok no se encuentra por Instead, que son no se ha hecho poroso. ¿コ Incidente pues debemos contra también, ¿Cuál es el libro de la respuesta? Estos puntos van aしました ¿Cuál es el problema? Esta es la respuesta que me disability, cuando los niños de pre- childhood No se pueden千万 cruzarno verde Me ha dicho cuando en la siguiente fase es reversible y en la siguiente fase es irreversible y como pueden ver, como pueden ver Hypothetico deductive reasoning o tu pensas abstract abstract o hypothetico ¿Puedo explicar qué fase es? abstract and hypothetico deductive reasoning ¿Cuáles son los stages? ¿Eso es en la siguiente fase? ¿Tú te preocupes en la siguiente fase? En la siguiente fase pues si hay una buena idea si hay una buena idea ¿Cuándo que se llame una pregunta de la siguiente fase ¿En la siguiente fase vamos a enseñar? Porque creo que el segundo fase En el segundo fase ¿Cuándo escuchas según la siguiente fase? The concept of conservation as proposed by Jean Piaget. Jean Piaget according to your conservationist concept, First, it is important to protect the wildlife and forest. Second, certain physical properties remain the same even when outward appearance change. Third, one can arrive at the correct conclusion by systematically testing the hypothesis. Third, taking the perspective of others into consideration is an important cognitive ability. Yes, welcome to all students. Yes, it is very big. Everyone has a correct answer. Twenty, what is second? I told you that the properties are the same as outward appearance. Yes, it is very big. Thank you so much all. Let's go. Now, quickly answer your question. I have also told you this point. Which stage is when the child is abstractly abstract and systematically solve problems? Which stage is coming? As I told you, I have told you. I will tell you what they are giving you. Yes, very good. What is your answer? That is your fourth. Fourth stage means third option. Former operation, child, a-murath. 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 Abstract thinking. Purely logical. What is your answer? Whatever is present. Whatever is present. If you understand the name of planets, solar systems, you will understand everything. Abstract thinking. Hypothetical. Reasoning. Hypothesis. Parikalpna. Four stage. In the four stages, child, can be parikalpna. Hypothesis. If anyone has any problem, you can tell yourself the first solution. What is the answer? Third. Okay. Okay. Next question. Okay. Next question. Which of the following is correct? You have to tell which statement is in this. Which statement is Jean Piaje? The first statement is that Jean Piaje says that in stages, development continues. The second one says that Piaje has 5 stages. The third one says that the stages are invariant. Which means that no stage can be skipped. And fourth is that the sequence of stages can vary according to the culture context of children. This question has been repeated three times. This question has been repeated three times. And this question has also been repeated in the last year. Now, when there was a paper in 2018, this question came from. What is this question? 22. The answer is third. Yes. Very good. Some children have said it. Look, second one is not. Development is continuous. This Piaje has not said it. The person says that they are according to the development stages. This way. This way. The graph will show you. The person says that they are according to the development stages. This is Piaje. And the person says that they are according to the development stages. These are fixed. And no stage can be skipped. And you need to know what stages are invariant. And you need to know what stages are invariant. Okay. Clear. So, Piaje discontinuances are all stages. Very good. So, third is the answer is very big. So, Piaje is clear. It's been revised. What is the third stage? What is the second stage? What is the second stage? The second stage is symbolic thought. Cause and effect. Ego-centrism. Irreversibility. We have studied centration. Yes. One child wrote pretend play. Make believe play. This also comes from the imagination. Two to seven years old. Okay. Animism. This also comes from the animism. The child makes the living. So, this is the second stage. First, we have studied sciences, objective awareness. Third, we have taught conservation, work, current. Seriation. The child becomes logical. And fourth, we have studied abstract thinking. Hypothetic or deductive reasoning. Ya parikarpana. Hypothesis. Very good. Koi naam. Abhi may kisi ka hai. Aap jung jung jay bolo na ki maa naam bolo. Koi baat ni. Naam sattke me baad me hundi katthe. And me sattke naam lelung ni. Aagye chalte hai. Chalye ji clear hooghi Piaje. Next, chalye. Baddura pe. Yes. Baddura ka siddhaan. Bilkul sahih likho ryo. Social learning theory. That is. Baddura ka samajik adhigam ka siddhaan. Chalye ji, bata ye. 23 ka. Aap looghi jawaab bata ye. Bohat asan hai. Aba aap ko pata chalye a ki. Baddura ka. Jo theory hai. Who kya hai. Aap ki social learning theory. To aap bata ye. Question hai. Students observe fashion shows. And try to imitate model. Bacche fashion shows observe ka. Or models ko imitate ka. Is tarah ki imitation ko aap kya ka'te hai. Primary simulation. Secondary simulation. Social learning. Or generalization. Bohut hi asan. Yes. Kyunki bandura aap ka kis pe zhoor dayta hai ki. Baccha kaise dhekh ke sikta hai. Hana baccha imitate karke sikta hai. Anukaran. Ya. Kaelo observe karke sikta hai. Joki bandura ne baat karhi hai. Toh iska answer question ka kya hai. That is your third. Social learning. Okay. Because baccha observe karke. Dekke sikha raha hai. Chali ji. Next question pe chalke hai. Next question very important. Which of the following is a process in. Social observation theory of bandura. Aap ko pata hooga. Yeh english me bhi as it is. Rikhaata hai. Bandura is conceptly famous hai. Wohh bobo doll experiment bhi tha bandura ne. Baccha kuch bhi dhekhenge na. Wohh dhekh ke baccha sikha jayenge. Toh bandura ne aap ka modeling ka concept diya tha. Jis meh bandura ne aap ki stages dihi hai. Attention. Dhyan se dhekhna. Pahle chalo is question ka answer betao. Which of the following is a stage. Retention. Okay. Baccha usko yaad karta hai. Pratidharan. Tisri hai production. Baccha khud fit karne ki košish karta hai. Or cothi hai praying na. That is motivation. Toh aap ki modeling ki lagbaq four stages hai. Attention. Okay ji. Retention. Then aap ka kya hai production. Or uske baal aap ka kya hata hai motivation. Okay. Very good. Toh is question ka answer kya hai. 24th ka that is second. Okay. Chalye next question ka answer betao aap lo. Theory of social learning. Kei stage pere emphasize kerti hai. Kaunse factor pere emphasize kerti hai. Social learning ki theory. Nature. Nurture. Adaptation. Amandation. Amandation. Okay ji. Of course aap ka answer kya hooga. That will be your nurture. That is second. Thank you. Thank you. Okay ji. Okay clear. Okay clear. Use to refer to the overall process of social learning. And one more thing. And one more thing. Just. You should have the belief. Very good. vamos a la gente at any cost clear very good, si hay gente que hay entonces lo que nos dice self-efficacy ok, very good ok, vamos a ver el question si hay gente que practicará la respuesta de que Ram is watching Ram is watching Salman Khan performance dance ok, el niño está viendo Salman Khan con la dance con full atención ok, he is he is also able to retain all the steps performed by him but he did not perform the steps immediately, ok, he has all the steps but he has not practiced all the steps and later and later and later, and later, he performed after one week at a wedding but he was not able to perform but he didn't perform which of the following factor is acting Ram from preventing to perform those steps as wedding what is the cause of the reason Ram from the wedding he did not perform the steps on the wedding Salman Khan dance ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le hace que no se hiciera? ¿Atención, ¿retánsa? ¿Motivación, ¿repródena? ¿Lo que le hace? ¿Qué es lo que le hace? ¿Cuántas veces lo hace? ¿Cuántas veces le hace bien? ¿Thank you so much? Si, si, ¿qué es lo que le hace a la pregunta, se dice que se ha detenado en el corazón y se ha detenado en el corazón si no le hace un seps Si, te engas mas siUTen en nuestro corazón, uitas conquistas corretas por siempre. Ahora, ¿ustedes gan ideia de que nodat se ha puesto dos meses, esas mangas en la targa una �etición, ¿cómo te las Tesla tienen lo primero? ¿Cuando por qué no cantuar asistica? ¿Cuándo esa respuesta no está?, si,расinveste ¿se? Ya, close, Puta le�도 no Championshiped a causa, que es una respuesta correcta, Aansar en impressions, ¿se? Ok, very good. Watch ¿ HELviste, v haben02, ¿ frei del ordenador? ¿La guerra sobre el modelo Если hay werkplea, That is your Erickson Erickson theory Esca question Peatet me Bauta Pucha Deja Deja Seated Me Hardly Eq Bara Hay question But Ye Teori Is Important Y Chod Ne Sak Te Eriksson Ki Teori Jaisé Aap Dek Saktay Ho Pahal Eriksson Ki Teori Ka Name Kya What Is The Name Of Eriksson Teori Aap Dek Saktou Aap Kho Dikk Ra Ho Ga Psycho Eriksson Ka Mano Sambhajik Siddhant Ok Clear Samjha Ke Pahala Paper Me Liya Fada Fada Aap Loh Mujhe Lik Khe Lik Khe Erickson Ne Kuch Stages Dih Kitni Stages Dih Erickson Ne Development Ki Ok Kitni Stages Dih Erickson Ne Development Ki To Aap Ne Ghyan Rakhna Erickson Ne Development Ki Are Stages Dih Ya Aap Aap Loh Kho Month Pata Na Chahi Jaisi Kya Aap Dekh Satt Pya Aap Slide Me Dik Rha Hoga And Then Aap Kho Saat Me Erickson Ne Na Jaisi Yaha Age Likhi Hai Or Yaha Crisis Dih Khi Us Stage Me Kya Hoth Hai Jaisi Me Example Ye Ya Inglis Me Hindi Me Hindi Hindi End Me Ok Hindi End Zero To Eight Monht Me Kya Crysis Hai Aap Dekh Saat You Kya Crysis Hai Trust Verses Mistress Yaa Krisis Hai Is Is Kya Hai Is Is Age Mee Kya 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 Me Kya 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 En este momento cuando te dará el amor, te dará el amor, te dará el amor, care, y te dará el nourish. Entonces, si te dará el amor, te dará el amor? El trust. Si no te dará el amor, te dará el amor, mistrust. Así es. Eriksson ha mostrado todo el tiempo en la vida. El que tiene algo que no es lo que hay. Como les voy a dar para otro ejemplo. Si es mi adolescente. Les voy a dar un ejemplo en tu de 12 a 12. Si, teñeces tienes la confusión, entonces aquí tiene la confusión. Identidad y la confusión. Persona identidad. Hay mucha la confusión, podemos ver toda nuestra identidad. Soy un doctor, soy un teacher ¿. Todas las una identidad. Tu sabes un buenizo. Sin embargo, tu sabes la confusión, el que no te ha conditionan la confusión. Ok, ok. Entra en autonoma versus shape and down, we will explain autonoma. Autonoma es de 18 años. Para 18 años, a gente tiene un toiled training de 18 años. A gente se preguntó, si esa persona tiene un baño, a gente se informe que no need de pared en los niños. Siempre es de un toiled training. Cuando a gente le decía, ¿qué se puede hacer? Autonoma. Se puede hacer una salud. Autonoma es un termo en la documentación es decir, ¿cuál funcionan como este origen en el auto? Cuando se rean los niños. Cuando teoles no tele casas tus pollas, la te agressas sin mentira de estar... ¿Cuál es la causa de remainder de la culpa? Si, si le Abaña, si quieres ver el niño oído, vendemos en tu familia. Si quieres que no te leto, lo que te quedas de tapar, solo de 5 a 10 años, vamos a comenzar la educación. Si quieres que duerme en tu familia, como si quieres. Como como si quieres en tu familia, qué hago ads en el aire Pero que la mujer tiene que ver te vayas Esto es todo lo que es lo que es que el rey es la que es mejor cuando un hombre es mejor, al que no lo que es lo que es lo mismo que es lo que es lo mismo. Tengo la manera de 40% de 40% lo que es lo que es lo que es la madre. Cuando se alimentar a casa lo que es una pareja, se noteing que no solas, se transforma a mujer y maneja, se aceptar a la mujer genera al que es a llevar a la mujer pues lo que es importante, al que no lo que es lo que no lo que sea, lo que sale es la varia a la que es stagnación, Y en la última cosa, lo que es lo que es mi esposo que es la burra. ¿Qué es lo que pasa en la vida en la vida en la vida en la vida? ¿Qué es lo que pasa en la vida en la vida? ¿Qué es lo que pasa en la vida? Yes, 28, very good. Bien, correcto. La leyenda 28, 4th, Industry vs. Inferity. Me he contado que cuando los niños entrando en la escuela, ellos se hacen sus industrias. Ellos aprende a new skills, académico skills. Los niños se pueden hacer bien y bien. Los niños no pueden hacer, ¿qué es inferior? So, la respuesta es D. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Next, esto es un chico. Una de 38 años de mujer que se quiera su marketing y que quiera su trabajo de su trabajo y que se quiera su trabajo con sus hijos y que se quiera su trabajo con sus hijos y que se quiera su counselor. Entonces, ¿qué es la que esta situación de Erickson? Identity vs. Role Confusion, Generativity vs. Stagnation, Integrity vs. Disappear, Industry vs. Inferity. ¿Sabes? La Baje, que la 38 de la señora se quiera su marketing y que se quiera en sus hijos. Entonces, ¿cuál será en su hijo? Muy bien, sí. La respuesta de 29 de la señora es la seconda, Generativity vs. Stagnation. La señora se quiera su trabajo con sus hijos y que se quiera su hijo. de mi familia me cuesta de mi casa para mi casa So that lady will come in generativity vs. tarnation Okay? Clear? Ok, this is your answer Erickson has characterized a series of I have not known Psycho-social stages So answer is what? Second Good, this is written in Hindi Okay? Okay? I have written in Hindi So what I have written in Hindi What are the stages of Hindi in Hindi? I have come in question So clear all the stages It is very easy If anyone has doubt Listen again Next then No need to worry No need to worry I can speak so many Hindi This is more difficult I can speak so many Hindi I think this is not more Hindi So I am doing so much I am doing so much And this is my best Today's session took me 5 hours That I can write in Hindi Question is like that So please Please cooperate If you do a little cooperate You will learn something Let's go Next Segment fried Very important Segment fried Okay? So What is this? Segment fried Vyaktiqwat Mano Langing Siddharth Mano Visulation Vyakoski Sc soutarhy Tick Students Some of them Segment fried Segment fried Which means Segment fried That is Psychosexual Seated Seated Seax Seated Se sewn es el principio y el principio y el principio de la forma Igual es Super-Ego me parece que el título puede escuchar estos todos esos it's ok ok? vamos ! entonces si ve lo que puedes ver este título como Igual es Super-Ego me parece que lo que 30 años de 32 años no va a tener un confusión probablemente que yo estaba diciendo que no me czegoュaring fue un pregunta de la mujer de los 38 años ya que estoy en un caso de que los niños hay que no se han hablado y si tienes que decir que no es aquí no es que yo no he no he me ha hablado y así que sí, quiero escribir aquí 40 ya quiero escribir aquí 40 todavía está confusión así que si nosotros te Ruso la respuesta nunca esta a favor de la la LADY en esa que no se nos ponen en 3 ni en 4 en 1, 3 o 4 con el lado de ustedes en alguno hasta en 2 ok si hemos confuso a la gente me está chariendo de preguntarme a la gente me refre mi cuenta así que me refeí entonces entonces una vez a veces alguna una pequeña 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 alguna vez es de segmento es de apego super ego de los que escribí and next muy importante a pesar de la psicosexuil la cual qué dice No hay una teoría en el secundario. Pero de una pequeña revisión. Oral, anal, phallic, latencia y genital. Segment fried tiene 5 estados. Los ciclos y sexual estados. ¿Ok? Segment fried. Entonces puedes hacer estas estados. A mi pequeño aral stage, para la pequeña. Seca la cara en la cara, porque es un gusto en la cara. Oral stage. Luego el anal. This is how it is in the anal stage. In the anal stage, como yo digo 2-3 años de niño Toilet de niño, ¿qué pasa en la phalic? Esto es muy importante. Como ya te he dicho, hoy también. Me pregunté, si te he dicho, los niños con la father y las mujeres con la madre. Esto es como la phalic. Luego, la tensión. La tensión. Cuando las personas van a school, It s'ha volvido a la escuela, pero aparece una de las personas en la escuela. Y la última vez que hayan ganadados. Cuando el niño se va a dar un beso en la otra alta, hay una de la naturaleza, que haya una de la naturaleza. ¿Ok ? Sí, esto fue, no era fácil de hablar. Vamos a todo esto, no lo que pasa. Si, ¿esa pesticides por siempre y sobre todo? Dentro de todo. Luego de tres horas por cuatro horas, tengo que tomarse durante 3 horas. Me voy a tomar un reciente que no me tenía que hacer esto. See, il tema de la idea del ego Creo que vamos a tomar las preguntas. Tanto que de verdad que les explico. Voy a decir en el que el teórico que el parto de la persona que ayuda a la persona para no hacerlo a la persona que ayuda a la persona que ayuda a atacar la realidad externa por hacer un compromiso entre el id y el super ego ¿Qué es el id y el super ego? ¿Ego? ¿Pleasure? ¿Principal? ¿Realidad? ¿Principal? ¿Y el rationalización? ¿Eso fue tu pregunta agitante? ¿Sí? Sí, es muy grande. El id es el ego y el super ego ¿Sí? ¿Eso fue. No compromiso, yo me voy a hacer aquí. ¿Qué es el gusto? ¿Como esto? El medio Sure. ¿Sí? ¿Yhe la ayuda a tenerlo a rechazo? ¿Ahí la ayuda a tenerlo? ¿Se teniendo? ¿Se acude a tenerlo a punto de pensar en que tenerlo? ¿Es el principio? cuando o se sabe que es correcto y no hay que eso me gusta que la mente esa es la moral So for example, un hermano es un hijo y un hijo de hijo que él es un hijo y los hijos también de él no pueden tener carros entonces el hijo de hijo de adesino Así que el hijo de digo que el hijo de entre él por ejemplo por ejemplo el hijo quiere que el hijo debe tener contigo y por ejemplo el hijo de a la amiga Un día 16.000.000 metros que necesitaría para que te vas a tener dinero. Con la razón de tener dinero por su mano, un tiempo tomando con dinero. ¿Tú qué fue? Ego. Entonces, tienes el super ego. Cuando traje de ese cachor, te voy a dar cuenta, me hace que la traje de este caso. Las las ret contenidas de chopped, no, no. No. No, 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 no. Entonces, es la modality de super ego. y el pregunta que dice ¿qué es lo que se escucha con el ego? Si en el ego se dicen, si quieres hacer algo, si quieres hacer algo, si quieres hacer algo, si quieres hacer algo, si quieres hacer algo. Entonces, el ego se convertirá en el ego, la mente, ya que tu tienes que hacer algo, si quieres hacer algo. Si quieres hacer algo en tu piel no te debería hacer algo, si quieres hacer algo en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que 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 es? En general, en Buenos Aires, ¿que es lo que es lo que es lo que es lo que es dunnois? ¿Cuál es la pregunta? que ese es un hombre que un consciente de un consciente un consciente de un consciente fue el primer hombre entonces la respuesta es el segundo que es el padre de la psicoanalista ok, esto tienes que tener cuidado y también esto es fácil de ponerlo lo que es la pregunta que si te dice que si te dice si te dice el psico development en la orden esto también es fácil lo que es el primer me diré me diré que me diré very good then upka 36 yes ya me nè aupko 1 cita dekho byta hi me nè aupko 1 cita byta hi na ki oh just a second i told you ki jub aupke ah me nè phallic me bta itha boys are attracted towards mother and girls are attracted towards the father to odipus complex kaha jata jub aupke boys mother ki teraf attract ho teh is chij ko hum kya ke te ha p ni r se dice oedipus complex y que los de las chicas son los que les detenguen a su padre se dice que los de la la luna That is your electra complex Ok estas dos deти garganta Ya no puedes hacer Para el delegar Cuando girls are attracted Quera de la ley Electra complex Jol boys Quera de la madre That is your Oedipus complex Ok Clear? y y le dure y 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 ¿Cuál es el Alfredo? ¿Cuál es el Alfredo? Pues yo me he he. ¿Cuál es el Goal? La en la Linguística. La la Poeta. La la A hay 4. La Linguística. La la Linguística. La 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 Linguística. La La Linguística. ¿Cuál es el Terapista? La Hanna Gia. ¿Cuál es el Tercito? La Linguística. La la Linguística. ¡Sculpture! Es el Tercito. Es la la Linguística. ¿Cuál es la inteligencia? Es la inteligencia que el niño puede pensar en cada dimensión. En tres dimensiones. X, Y, Z. En tres dimensiones. No hay un tipo de reasoning. Eso es la inteligencia. Ok. Así que el driver, arquitecto, estas son las cosas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Vocas en inglés? Ya, ¿Cuál es la siguiente pregunta? Vuelo con los Los Ánges. ¿Cuál es la inteligencia que lo siguiente? ¿Cuál es la inteligencia que hay? ¿Cuál es la inteligencia que... ¿Cuál es la inteligencia que haya sido con la inteligencia? ¿Cuál es la inteligencia? Del medio de la inteligencia? ¿Cantar, su storedo, espiritual, linguistro o inter Gimme en la inteligencia? ¿Cuál es la inteligencia? ahora un recurso roku lo mismo qué aquí tenemos un luego la hablación que lo busqué otra lo busqué otro que lucho somos gata lo That is your inter-person Entonces, es muy bien, es self-aware ¿Answera? ¿Qué es lo que ha? 39, 4 Very good 40 ¿Cuál va a hablar con el bodily kinesthetico? ¿Quién va a hablar con el bodily kinesthetico? ¿Orator? ¿Qué es lo que dice? ¿Político líder? ¿Qué es lo que dice? ¿Tú serger o poet? ¿Qué es lo que dice muy bien? ¿Poet? ¿Poet? ¿Político líder? ¿Orator? ¿Y todo lo que dice? That is your linguistic ¿Bahasagat? ¿Verval? ¿Carmen alimentos de los gur outreach? ¿Mi viro? ¿ization de los gur Housingantes de los gurús ¿Cuál va a hablar con el bodily kinesthetico? ¿céliza listen. ¿Peroías de los gurús por el timestimento? ¿Cuál va a hablar con el tema que tal que nos ha rodeado ¿Cuál todo lo que dice? Vamos a oírغa plantar ¿ Leben lo que es importante? ¿zeá conocido yortunidad ¿Cuál es la gran diversión ¿Cuál es la que somos tus gurús tiene la próper ¿ 쓰 y cómo decidió la teoría que exageren una si empezamos de respuesta si hay alguna prueba, si hay alguna prueba, si hay alguna prueba, si hay alguna prueba, no hay test no hay empirical evidencia, esto es lo que hay que tener cuidado, seated, 4 veces ha llegado y el question, ok, and then lastly, muchos han dicho que el guarder es la inteligencia, no es la inteligencia, es solo un talent, han dicho que si alguien es bueno en la música, si alguien es un footballer, tiene un talent, tiene una habilidad, no es la inteligencia, lo que valdrá en los Ahora vamos a ver un personaje que nos daño. Este es también un personaje que nos criticó Stenberg. En cuanto a Stenberg, cómo se puede ver, puedes es decir como tú puedes ver. Aunque esto se pronunciar muy difícil de hablar. Tres tantras de comportamiento. ¿Qué estamos en cuanto a Stenberg, qué es? of intelligence triarchic theory of intelligence ok 3 tantra ok seated en este teoría 2 questiones very good thank you so much for doing the thumbs up this theory let's look at the question first let's say if Sternberg triarchic triarchic Sternberg ne kuchh 3 chijay dhi hoongi koye 3 chijay dhi hai woh kya 3 chijay dhi hai Sternberg ne that is your aapnei dhyan rathna hai componential intelligence dousari dhi hai experiential dhi hai aur tisari dhi hai contextual contextual ki jagha aapko practical bhi likhha ho saktah hai ok and componential ki jagha analytical bhi likhha ho saktah hai paper me componential joh pahela hai that is srijnaatmak buddi ok srijnaatmak buddi ya aap combination ko sahayak bhi kya sakti ho ya vishleshnaatmak hindi mei menei likhha ho hai phir aapki experiential that is your sandhar babatak buddi and last hai aapka that is your practical practical aapka ho gaya ghat kiya buddi ok yaa aapko net pe bhi mil jayenge aapko dhekhte na abh mujhe question ka answer matau kya kya bachchen test invent ki check karne kliye planning karen thinking karen such taya to ye hoh log he he joh kuch na kuch new laty joh kuch invent kare joh kuch experiment kare or he joh last kare yoh joh 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 tira ke vata varan mei adjust ho jantai practically smart they are practically smart har tira ke vata varan mei adapt ho se seleccionan sus cosas, se seleccionan sus cosas, ellos son los que dicen street smart. Ahora voy a ver si la pregunta, si la pregunta se sabe que el niño se inventó algo nuevo, lo que el niño llega, lo que el 4º experiencia. Ok, muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta, es decir que la inteligencia se incorpora mental from el proceso, he es utilizado por lo que el Marpleo. Metacomponent, se trata de la componencia. Si te plantear que, penses, Planning and Thinking. Metacomponent comes in Exponential and Creative Intelligence. ¿Y todos se cuenta en la teoría? Spearman czy Sternberg Saviante Theoría y Thurston. Eso es muy fácil. Como nosotros aprendemos Creative Intelligence o Metacomponent de la A. ¿Y todos se trata en la teoría? ¿Se nota en la teoría? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de la teoría de la teoría. ¿Qué es la respuesta del 43? ¿Qué es la respuesta del 43? Ahora vamos a seguir. ¿Claró la teoría de Sternberg? Esta es la teoría. Esta es la teoría muy pequeña. Es la teoría de Spearman. La teoría de Spearman. La teoría de Spearman. ¿Qué es lo que ha dado? Spearman te ha dado la teoría de Two Factor. Esta teoría te ha dado la teoría de Spearman. Two Factor Theory. That is your Spearman ka Dua-kárak-sidhan. Spearman ka Dua-kárak-sidhan. ¿Qué es lo que ha dado Spearman? Como todos conocemos. Una fue G. Una fue S. Una fue G. Que se llamamos Samania-tata. Una fue S. ¿Qué es lo que llamamos? Veshesht. Veshesht factor. Veshesht kárak. Veshesht-tata. So, G stands for what? Jaldi se mujhe liqqe batao. G stands for what? Yes, very good. Bilkul sahih. G stands for your journal ability. Journal ability. Or what can we say? Journal intelligence. General intelligence. And what can we say? No. 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 He says it'särke-tata-tata-tata-tata-tara. Yes, which is very popular. In thought of Muhammad-aura. In your head and thinking-tata the last one. New habîtis-tate. que lo que dice ¿Thurston se ha dado un título de la laboración que lo que dice una buena palabra Group factor theory Very good ¿Thurston se ha dado un título de la laboración? That is group factor theory Of intelligence Group factor theory of Intelligence And In Hindi que se dice Thurston se sa muykara Vudhi Sithat And And then, very important question, you can ask this question, Who has developed the primary mental abilities? Thurston has given some prathmik man singh shamatai. So, who has given you? You can ask the answer, what will Thurston? Okay, so the answer question, what will be D? And there are 7 primary mental abilities. As it is, as it is, as it is, you can call a ratta. Okay, so you can call a ratta. You don't need to understand it, but you don't need to remember it. Verbal comprehension, reasoning, perceptual speed, numerical ability, word fluency and then associative memory and then your spatial visualization. Okay, 7 primary mental abilities. Yes, very good. Thurston is D. Next, which of the following, just as if you have 7 primary mental abilities, this question can be done. Which of the following is, not a form of intelligence? which is intelligence that Thurston has given you? Spatial ability, numerical ability, memory ya aapki mathematical ability ya habi aap logonko pata ya 7 primary mental abilities jaldi se batao ki isme se kounsa nahi hai question puchhao hai ki kounsa nahi hai khoi baat ni kuchhu,thoďi got road learning to kar leni chahiye,sometimes road learning also helps Rattah nahi maana NCF mein,I know NCF ne bola ya na Rattah nahi maana mehne to nhi bola,mehne bola ya maaro NCF nai bola ya nahi maana,thiakay chalo jaldi se batao kounsa nahi hai chalye jay very good,very good,bohut hi sahi 7th 7th care you,4th that is mathematical ability yeh 7 mein aapki nahi aapki,ok good chalye next chalte hai,next joh aap dekh saktou insaan woh koun hai ji,gilford next insaan aapka hai,gilford,iska bhi ek aada question seated me,zuroor milta hai,pahla question toh yeh hi poochha jata hai,zadatar bhi bas iski theory ka naam chalte hai,who has developed the structural model theory of intelligence kisne structural model theory banai hai intelligence ki yeh aapse question poochha jasaakta hai,to uska answer aapka kya hooga that will be,gilford okay,bohut model ki san rachna vixit ki hai,and eek or question aapse poochha jasaakta hai,aapne diyaan rakhna hai,pahle gilford nae 120 karat diya thay,phir 150 diya and latest aapke 180 factors hai,kuch intelligence ke factors bana hai,gilford nae,joh model bana hai,to aapne yeh chishka diyaan rakhna hai,gilford gilford nae woh total ki tere diya hai,lettest yeh hai,okay these are the latest that are 180 factors,okay screenshot lere ga iska okay,chalte aaghe,aaj ho ji,intelligence theories khatam hooggi,ab haa pahunc ga hai motivation theories pe,okay,motivation theories pe pe pahunc ga hai,pahla naam jaisi ki ya motivation ka deekh sakti ho,very important,secret me definite hai ki aapko mass law ka question zhoor veni ga,you will find the question of mass law,mass law ki theory ka naam,pehla yeh hi poochha jayega theory ka naam sab hindi me deekh sakti ho,mass law ka prehna ka padanu karam siddhant,that is have made in english,heh hariki of needs,heariki of needs,heeh hariki of needs yeh aapka siddhant hai mass law ka,heak ay,needs kuche kuch motivation pe kuch motivation pe kuch motivation pe kuch motivation pe kase hai,dekho ager maipo ta au,agya agar haemarhi koi need hai,tou yy haom notivate hos mootivate hos,kohi kaaam haom tabi karethi,na,garh zhurhurhurat hoti hai,need hos varnah koi,faz go me to throw motivate,kuch naa kuch needs,h zhurhurhurat lagti hai,tou home motivate ho,tio ba khus mootivate hos Okay Documento Entonces Dirélo en inglés Mi rayas tenía un diagram. La care della cara leye. No decir de cómo se� derrera. Aquí ya dibujmos cada vez que a todos cre Алексеiz pronto. Debe externo. Fiziologicamente Debe externo. 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 Debe externo es tratur Procedo. Debe externo. ¿Qué es lo que hay en la vida? ¿Dónde lo que hay? Luego, cuando la vida es la vida de la vida, nos hacemos una tierra, como proyectamos en elcio, hacemos una tierra y con nuestra tierra, lo que hace sumerión. No, nosotros estudemos en elcio, en elcio, en elcio de la vida, 气, y a ese para que no sea así que solo el otro tiene a la vida hasta que nuestro recibimiento ya sabes que alguien se podría sentir en el mundo como por lo que no es así pero no es así entonces, ahorita te mostraré que que me he visto 80-90% de ellos baleando a la academia tu respeto muy bien muy bien esteemed pero aquí no hay pero cuando se ha encantado Si se trata de ser feliz cuando se dice que se siente triste. Que se siente triste y decir que lo que hace muy feliz. Que se siente de ser contento y solo se siente muy satisfe. That is your self-actualization. ¿Ok? Se dice que se siente self-actualization. En hindi, con un diagrama que veas que se vea. Salirí, hay que necesite, surakshah, no sé cuál es necesario. I am unable to see, me también no sé. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? safety needs capital Vikram Batra died fighting in the Cargill wall while protecting his country, he might have sought the novel experience achieved self-actualization ignored his belonging needs ya fourth, want to earn a good name to his family esteem, self-esteem career, self-respect and all okay okay, it's very big yes, you can see, people are saying that they need to help the world because they were happy because they were happy okay, they were happy so that they were able to help die, maybe they were able to atma siddhi, antar tripti so that is what he has achieved the self-actualization very good, answer is what? second good chaliy chaliy hindi ko olta hai aasi yaar maja aap loog bhi batas hao okay chalo, next Maslow promoted five stage of motivation Maslow ne five stages di motivation ki to bata raha hai mother feeding a hungry child a mother hungry child ko feed dhe rhi hai yeh bachcha kawnsi stage mein aaye ga? sorry, yeh bachcha ni yeh kawnsi stage mein aaye ga? physiological needs, social needs, esteem needs yaa safety needs bata yeh yeh toh baut asan hi hai yes, baut hi bada yaa 49 ko inna break ni liena bas aaj khatam gana hai session 49 ka aapka answer kya hai? that is a physiological need kyunki himaari pahli needs kya hai? air, water and food so answer is one bachcha na bachcha na eek, minje eek, chisza or bethane ti bachcha dho words me confused ho jate eek yeh physiological word aur eek hai aapka psychological yeh dho me confused ho jate hai peper me agar aapko aise word dikkhen joh ka yeh physiological word this is related to body body needs physical needs joh yeh aapka word psychological heh mind is related ok this is related to mind psychology to yeh kabhi bhi dho words me confuse mat ho like chane good next aapka clae 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 Entonces, yo he escribido en inglés que es Drive Reduction Theory. ¿De acuerdo? Drive Reduction Theory es su nombre. En la teoría, es muy pequeña. Es muy pequeña teoría que yo le voy a explicar. Esta es la cuestión que ha llegado en la CTA. ¿Ok? Mira, por ejemplo, como si hay algo en este momento, hay algo en este momento. En este momento hay algo en este momento, ¿qué es lo que hay en este momento? Lo que hay en este momento, ¿qué es lo que hay? Ya, ya, ya todavía, estudiando y todo. ¿Qué hay hay que tener en este momento? Y entre, ¿qué es lo que hay y tienen tension? ¿Evale lo que hayan tiendas? Tiendas, ¿tiendas? Tiendas, botas, motivos, tensión. ¿Tiendas conceso, ¿qué es lo que hay? ¿Neejo, drive? ¿Ok? Entonces, ¿es lo que hayan actividad? ¡Esta, sí, sí, trabajador. ¿Era, sabores, ¿estas personas? Tiendas, tramos un tiempo con la la vida y ayer. ¿Live seremos each other una vida con la vida en este momento? Muestre mi trabajo? Muestre mis trabajo en el trabajo, estoy viendo mi actificio también. Luego de la actitud, Dios le bendiga a todos y seирan. Muestra el trabajo. ¿Y el trabajo se derraseado? Mi trabajo y el trabajo y el trabajo de tanto y el trabajo del trabajo? El negocio y la energía se han reducido. Entonces, el trabajo del trabajo y el trabajo de todos los motivos que había venido en tu laboración. ¿Tiene que entender? ¿Entran ya? ¿Qué es lo que me parece? 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 Ya me parece. ¿Qué, Florida, porque se ha recuperado por la cultura entonces ¿cuál es el macro? y el último es el crono system en la vida hay algunos cambios o cambios hay algunos cambios hay algunos cambios que hay muchos cambios hay muchos cambios como la muerte o la divorciación hay muchos cambios en la vida y la vida que se ha recuperado por la vida ¿Ya entendemos? ¿Clear? ¿Clear cuánto de la vida yamos en los sistemas a ver aún los sc器as es micro, Miso exo, macro y crono ok ahora vamos a seguir en el curso Así que yo he hecho este curso ahora mismo, muchos niños también han visto. Esto es el behaviorista, pero es que muchos niños han visto el curso, entonces vamos a discutir con el behaviorista. ¿Quién es Watson? ¿Thondike? ¿Pavlov? ¿Skinner? Así que vamos a discutir con el question. ¿Vevaar? ¿Vevaar? ¿Ok? ¿Estamos listos? ¡Thumbs up! ¡A la 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 la! Si te prepara, ¡A la 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 la! ¡Yes, ma'am! ¡A la 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 la! ¡No me dijes de ir! ¡No me dijes de ir! ¿Quieres que te preocupes, tu comida? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora está bien, su video está bien, check it out Buffering no está bien, está bien, check it out Let me check, ahora no está bien, buffering ¿Dejamos a ver? Video breaks sometimes Let me check No, ya está bien Simplemente te lo hacer. Network is bien aquí. Okay, now start. Yes. Deแ�ngo. Vamos. Dv sophomore. y va a hacer buffar ahora a mi stop streaming kia ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! Ya, ahora es verdad que yo estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno. Como los felices, yo estoy bien. Sí, bien. Por eso dicen que no me dicen así, la gente se llena a mi sesión. Ya, no, 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 no. En ese caso John Watson Ok Y ahora vamos a preguntar John Watson Aún en un niño experimento Que él jugaba con los niños Y le daba de un niño Y le daba de un niño Y cuando el niño se le daba Cuando el niño se le daba de un niño Entonces le daba de un niño Y le daba de un niño Y le daba de un niño Y le daba de un niño Solo un tiempo Y dejando de un niño Y le daba de un niño Classical Conditioning Pavlov's Anukolit Anukriye ¿Quién ha dicho en Hindi? ¿Ok? ¿Ok? Este es un experimento para el dog. ¿Quién ha preguntado por qué? ¿Quién ha experimentado en el dog? ¿Normalmente le damos a la comida? ¿Una saliva en la cabeza? ¿De acuerdo? Sí, lo manipulado por sí con el cerebro. como se queda de bien son απadas? ¿No及 de bien ven? ¿Ne hay allá? ¿Qué bed son? ¿A главándromul en la cabeza? ¿Cuál va con su leg Adolesc banda de bien. Sin antes el cerebro de bien לה. ¿Cuál va? y el condición de la condición que cuando el bell se puede comer, entonces lo que viene de la cabeza? ¿Ok? Ahora, me explique el question. En el experimento de Pavlov, el experimento es docilar. Aquí hay un food. ¿Qué es el food? ¿U.C.S. ¿C.S. ¿U.C.R. ¿U.C.R. ¿Unconditioned Stimulus? ¿Unconditioned Response? ¿Conditioned Stimulus? ¿Conditioned Response? ¿U.C.R. ¿U.C.R. Esto es un 아닌 tuyo debido a la descongación de של Analización. ¿U.C.R. 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 ¿U.C.R cru? Es un通ño sano de alardo deben comer cada y decreasingme, excludedmente. En tier conservación, y otras figuras, la respuesta es Ok? Next vamos seguir That is your Skinner Skinner es decir Skinner es decir esta ¿Qué te 라는 es Operante Conditioning? Skinner es decir Nos decimos Your Aus тобой ¿Than? Ahora os muachos, que ha dicho la respuesta es lo queha. Otra la pregunta Skinner tiene dos cosas que te has visto. Su Skinner tiene que es lo que te has enseñado, lo que te queres tu lo que te ha dicho. Es lo que te ha dicho es el Men. Lo que es lo que te ha dicho. Es lo que te ha dicho no es lo que te ha enseñando que te está enseñando. Y lo que es lo que te ha enseñando a ti es lo que te ha enseñando. Hay dos cosas que Skinner nos dio Re-enforcement and punishment Punar, balan and your gun Ok, ok ¿Cosher? ¿Quién es el hombre que dice que Re-enforcement Aplio para el behavior Si alguien tiene un buen número en clase Entonces, ¿qué debería de hacer? Re-enforcement Que como un toffee, chocolate A-plus grade ¿Qué te da de lo que su vez 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 no se nos doy ¿Cos hablo de hacer? Si, la vida que su vez es la vida Que su vez de hacer un buen número en clase O que su vez necesitas hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es la bien? ¿Qué es tu respuesta? ¿B? Muy bien. La siguiente pregunta es Programme Learning ¿B? ¿Quién es la teoría de tu base? El mismo es la respuesta. Muchos niños no saben que la operación de la skinner ¿Quién es dos nombres más? Una es la instrumental Conditioning y una otra Programmed learning ¿Qué es la respuesta de esta question? ¿Qué es la skinner? ¿Eso también? ¿Eso también? Vamos a leer el resto Vamos a leer Voy a leer Esto es muy fácil Dicamos a decir Una de la skinner No... Un instrumento de la skinner ¿Eso también? De que la operación y las personas ¿Qué es la propia? ¿Dices? ¿Es muy importante? ¿Qué es la que te trae lindo? Uhpetito Y como vamos a probar con las acciones, YPT pesa muy mucho mas vamos a que Porque hay un tanto que los t wateres por eso, no hay que desayunas El Skinner dice que ΜП significa que es como aquный diapositiva sentimentiva para que transforme a car Debes la forma de un comportamiento al bachinario Debes que dejas el comportamiento al bachinario Debes la bachinario encontrar el comportamiento al bachinario Y debes ver cómo se ha mejor Y ahora hay chaining Chaining es la chaining Y es la diferencia. El problema es la diferencia, con la un reenforzamiento y el problema . Y único lastly es la la que es la guión. La guión es la buena. que es un tipo de respuesta. En el clase hay muchos niños que no le danes en el hotel. y muchos niños doy a pas entonces se da un ejemplo, allí es nuestro a más bajo entonces se ha cambiado pero nosotros vemos que los que nos da un jurado o lo que voy a grados los que no lo haré, entonces lo hallo es como discriminación ahora si preguntas no tienes a waterfall, entonces está la segunda pues la opinión, las qué significa que es la behavior de formación ok, entonces la respuesta es la segunda sí, el peat y peat que los peatadores no te permiten de ello ok, ahora vamos a la siguiente Next up you can see this question and you can probably tell me the answer to the four terms that I have explained to you. John loves to receive the mail. John loves to receive the mail. Over the years he has been found. The difference can be found between a truck's sound and a car's sound. What is the difference between a car's sound and a truck's sound? Extinction, Stimulus Generalization, Stimulus Discrimination or Negative Reinforcement. This answer I have told you. When we get the difference. You can understand the difference between a car and a car and a puppy. But at the end it feels more like my owner is the one. So that is the Stimulus Discrimination. Know who is my owner. What is the answer? That is C. Here I have another term. That is Extinction. Extinction is called willopen. que cualquier cosa se ha terminado como un experimento de Pavlov Si me voy a poner la belle y no me voy a comer entonces la respuesta se tendrá a continuación ¿Qué es lo que hay? Skinner ¿Qué es lo que hay que decir? Una mujer tiene una vida y no tiene la respuesta entonces la respuesta se tendrá a continuación ¿Qué es lo que hay? ¿Claro? Esta es la teoría de Skinner ya 로 que vea Y hay些 exemplos ¿Qué es lo que tengo? ¿Dó eco? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es eso? por la rimoving por la rimoving de unpleasant stimulus por la rimoving de unpleasant stimulus unpleasant stimulus lo que llamamos aversive stimulus lo que llamamos aversive dice que es unpleasant lo que no parece mejor como por ejemplo que me he enseñado bien y me recuerdas de unión de unión vamos a ir de unión nos vamos a decir que se va a unión Para cambiar la Dumneza, ¿Qué haremos para eliminar elincón? ¿Qué haremos para cambiar la paz de la suerte negativa? Para eliminar la suerte negativa y la suerte negativa. ¿Cómo incrementar el sufrimiento negativa? Que lo que es Nese es igual a la suerte negativa negativa. ¿Ok? ¿Estas entendido? Sí, es decir que el sufrimiento negativo 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 negativo. Next is a positive punishment. Positive punishment keyne? Impleasement me he heine aipko bytahaya ki Hame behavior ko kya karna hay? Decrease karna hay. Positive punishment keyte hai Hame behavior ko decrease karna hay by adding. Unpleasant stimulus add ke. Unpleasant stimulus jWoy himaha ra kya hey? uri simulis. Bada accha example yaad rukho laran. We he him peatai him our Kaffee maximum Indian logo ki gandhi is adat Kye sube o'tan ni paate. Entonces, ya estaes ... lo que hace que hace que la situación de que lo que hace el CÉ arduo para hacer el CÉ DRY y si. La situación de que tenemos que hacer el CÉ DRAMATO para que el CÉ DRAMATO así que la noche se retire. Entonces, ¿qué CÉ DRAMATO para hacer el CÉ DRAMATO? Unpleasant simuloso. Es lo que nosotros nos arrestamos lejos de que nos irritemos. Entonces, ¿cómo lo llamamos? POSITIVE PUNISHMENT. OK. Esto es esta Dior POSITIVE PUNISHMENT. Ahora sí. Lo que veremos bareanos, lo que por la otra vez en la hora, que cuando la corda fuerte caraca en la bolta deを Esto es un buenísimo, el tiempo de la velocidad y la velocidad y la velocidad de motivación. Pero aprende a la siguiente vez. Ok, esto es la la puso de la puso. Ok, esto es la puso de la puso. Ok, la siguiente es la puso de la puso. La puso de la puso de la puso es que nos deberíamos de la puso de la puso. Entonces, la puso de la puso de la puso. ¿Cómo deberíamos de la puso de la puso? Ahora, por el removiendo el puso de la puso de la puso. Para tener un buenísimo, la puso de la puso de la puso. Como esta, las que hemos recibido de la puso de la puso. En la puso, muchos ajo en la puso. ¿Qué música? Entonces, el puso de la puso es el puso de la y. ¿Qué es el puso de la puso? ¿Se le puso 약간 por deslizantes? Ya que tiene que poder completar la puso de la puso. Ahora lo que se le deslizas de un gran orgullo, a partir de una gran orgullo, ¿Qué ocurre? ¿Decrease ocurre, ok? O sea, si un niño juega video game, él tiene mucho gusto, pero él se sabe que si juega video game, si juega el video game, le dure el video game, así que le dure el video game, pero ¿qué es lo que hacemos? Decrease ocurre, ok? El principal trabajo es que automáticamente estamos haciendo un hit, como el punishment y el reinforcement, el trabajo está haciendo un hit, ¿Ok? ¿Ok? ¿Entendido? Muy bien. ¿Y lo demás han dicho, ¿Lo hemos escuchado AOC, que no tiene que hermanos, cuál reenforcen las 저는. ¿Cuál sarà, ¿cuál fallen through? ¿Cuál es el fuente que , yo, ¿cuál fallen Archie? ¿Cuál es la fortaleza, ¿Es pues, ¿cuál era mejor? ¿Cuál sale mi bien al Señor del Echa cylinder, ¿cuál sarallara, porque lSe lejean a conformada ¿ prepiente Metro o ¿cuál screw講的话 konto Deep o que aclarike eso es bueno, of course, si lo que yo le daré a veces, eso es lo mejor, entonces, ¿por qué te daré? Partial reinforcement is better, ya intermittent, partial lo que es intermittent. Intermittent reinforcement is better than continuous. Ahora, ¿por qué te daré? Partial reinforcement, dos formas de daré. Uno es la ratio y uno es la interval. Cuando te daré a reinforcement response, eso es la ratio. Cuando te daré a reinforcement time period, ¿cuál es la interval? ¿Qué te daré? Y también hay dos formas de daré. Fixed, variable, fixed rate. Así que cada vez que te daré la respuesta de la math. Pero, ¿por qué te daré? 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 the end of every month every month of the month we give a salary to teacher this is which schedule reinforcements fixed interval reinforcements every month of the month salary time period reinforcement and fixed every month fixed interval response yes very good this mechanism i have explained shaping, chaining, discrimination and generalization question you can reinforce to your desired goals to reach your desired goals reinforcements what do we call? shaping we call the steps we call the chain first we call the shaping so what is your answer second thank you ok pre-mat principle last class i have said yes yes this was high probability behavior high probability behavior are used to reinforce the less probability behavior i have said this is this is pre-mat principle i have said that you should eat i will eat ice cream for it Quien está así es lo que tenemos? El Debemos Lo hemos dicho Así que la pregunta viene, primero do what I want you to do and then you may do what you want to do. Entonces, ¿cuál es el principal? Este es el principal, ¿ok? Sí, este es el principal. ¿Cuánto padre tiene que hacer? É una cosa única, tendo que quedó. Este es el principal, está en su sotendo la pregunta. Este es el principal, ¿y sé cómo se sabe el de cada uno? Sí, muy bien, ¿qué tal es el principal? ¿Cuál es la teoría de la tera y el error? Este es el final, la teoría de la tera y el tera y el error. Prayartan and Bull Trial and Error Theory Seek seek Trial y error Seek 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 ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Tonda Como sabemos Laws of Learning Los de dos Tonda 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 ¿Qué es lo que es discussing? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo queivamos? Los de todos sorprescamos ¿중에 al error de la aun L de la ley? Dei queles de la ley Primal Tenemos tres law Uno es la ley Una es la ley Ese de la ley Los de la ley ¿Por qué? Los de la ley C 2012 de esto Tito Al ajo Hante You ¡Lo ¿Cómo Me Así Estas ¡Lo Y La ley de los ejércitos la respuesta es para que leyes y aujourd' Kita gew眼nosco какой Speaker Law In olive oil la 왔ati Pleällen Alberto Que el cabal Que el certificado es un padre Les hombres es muy importante porque si pueden escribir estirados y esta es equivocada Esto significa que la diapositiva es la niña que te ayudará a hacer en la escuela y te va enseñar los teardos Eso es un honor ¿Puedes responder la ley? Que pregunta es la ley? La ley es la ley El concepto de esta en los cienes La ley es la ley es que tiene una ley en el capítulo ¿Cuál es la la la, no lo no está? A ver, esto se ha escrito. La 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 la, la 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 la, la 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 la. ¿Cómo se dice, qué es la 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 la? Tiene la la la. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice, tu tía la 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 la. ¡Thank you so much! ¡Suscríbete al pula! ¡Meotra la 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 la! ¡Suscríbete al video! ¡Oh! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo que este lugar a usted! esta es la última se ha visto que está bien este es muy importante este es en el syllabus los colbergs del secundario los colbergs les dos colbergs les dos colbergs les dos colbergs los colbergs antes de llegar a la respuesta se tratamos de la respuesta uno es la analogía Durante caso de tuAME a señal oscuridad Cuando tu familia casada que tu refleja a importante Tenemos el Fernando y finalmente a ti se añade que era lo que llegó la analogía Cualidad y el primarse Los fuertes de la toda la vida Laes Versos als labes Los fieldos de la vida En nuevas opiniones Cuando te투as yailandia Labia de la la... De la vida la 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 área de la 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 y el de la 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 y la 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 y el se ha ular en la 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 y la la y el el la 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 en el hindi también paste ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos muy bien? Estamos en la cosa que tenemos ¿Cuál fue lo que ha dado? ¿Phesito, emocional, ¿Moral, ¿O Cognito? ¿Con qué ha dado? ¿Cuál fue lo que ha dado? ¿Moral development. ¿Ok? La respuesta es la thirda. ¿Ok? Vamos a la siguiente question. ¿Eso questione? ¿Eso cual fue? ¿Eso? ¿Eso es un hombre que no lo pagó ¿Eso que no le pagó? No se paga la income tax, porque se piensa que no me dará un corrupción de un gobierno que no me dará todo el dinero en dams. Entonces, ¿cuál es la fase? ¿convenciona, pre, post-convenciona o pre? ¿Vocamos a nivel de 1, a nivel de 2 o a nivel de 3? ¿Apoco se sabe que este es el lowest level, el lowest moral, este es el highest, donde nos escucha a la voz. Ahora, si ve el carnal sincá, el no te apoyará, el no te ayudará a la la individual, el que me parece, me lo haré. Entonces, ¿cuál es la carnal sincá? ¿Post-convenciona? 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 ¿Cuál es el nivel de 3? ¿Cuál es la social contract and individual right? Es que el normal de 1.00, el normal de 1.00 es la que nos ayudará a la responsabilidad, ¿cuál es el nivel de 1?00, el valido de 1.00 es el número de 1.00, ¿cuál es el caso? ¿Qué es el niño que viene? Individualism and Exchange Punishment and Obedience Good Boy and Good Girl o Social Contract ¿Tú me lo haré? Este niño que viene Level 1, Stage 2 Stage 1 Obedience and Punishment Que nos vamos a dar con la culpa de la culpa de la culpa Stage 2 Individualism and Exchange Los dos Los dos que no hay moral no se puede de que no hay los regulares de la realidad y cosas son son esto no hay ok ahora tit for tat lo que dicen lo que dice stage 2 tit for tat lo que dicen ok next hay 68 question que dice call children in primary school primary school ¿Qué es lo que hay en los niños? ¿Qué es lo que hay en los niños? ¿Qué es lo que hay en los niños? la vida en el caso de HINZ. En lo que hay la teoría de hacer las teorías más recientes del dos de HINZ, que la teoría de 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 la teoría��. no consideró el caso de la teoría. Entonces la respuesta de mi me parece que la teoría de la teoría de LA. Koalberg no geldó al problema del cultural al valor de la teoría de los hombres. Él dijo que la teoría de 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 la teoría del hombre. la luna ¿Una? ¿Morality? ¿Cuál es que hay mal valor? ¿Cuál es la moral valor? ¿Bilmente no hay Dunnibuna? ¿Ese o Morality? ¿Cuál es la que me ha informado de usted? ¿Quieres que usted ha informado? ¿Apina la que la segunda moral? ¿Va la que está en nivel 1? ¿Y la 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 media de nuestro Mortalidad? ¿Va la la level 3? ¿Ok? ¿Ok? ¿Ahora elipio teórico se ha informado? ¿Thank you so much children? so i am going to wind up a little bit of a session no i am going to be at 9 am but you guys are tired ok so i am going to like this video you can do dinner if you guys can ask someone to ask someone 5 minutes i will wait and i will go to someone all the very best god bless you all thank you all students who have been with me who have been with me who have been with me thank you so much so we all have respect i feel blessed I totally feel blessed so thank you so much Yes Everybody is writing love you all So of course today also I will say that Love you all students Thank you so much I hope you all have the revision revision Okay and yes And this one who thought about it It was a mahasmaapan series It was three hours Although it was a lot of difficult Because it was a lot of work The session continues three hours But I am happy that you enjoyed it And yes Yes, today I am going to be talking about 9 hours So I am going to be talking about Which foreign people are Of course But yes Thank you Super class Thank you so much Thank you so much all Yes, 6-9 daily 6-9 daily Every teacher will do this And every teacher will do this That all the syllabus is in one class Now you can see I don't think I have left any theory I have done all the theories So thank you so much Yes Yes Yes, thank you If anyone was late If anyone was late in the session Let me see my first session I hope you will have confidence So many kids have sent me To email me That I have had We are tired We are tired And the tension So this idea came from the edudapp team todos decidimos que todos los que decidimos entonces es muy grande vamos a ir a ver, enjoy a lot everybody good section, we all enjoyed amazing class, thank you all have a good dinner now and yes good night to everybody next time no, no no, 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 we will come in 6-9 class yes ma'am, yes of course me has to have time, I am actually in school, now I am going to Chandigar which will take me around 40-45 min, because there will be a lot of traffic in the night me will be eating at 10am you will eat now bye bye all, see you then tomorrow, tomorrow tomorrow will be a lecture tomorrow will be a pedagogical tomorrow will be a pedagogical topic tomorrow will be a pedagogical topic gender, bias, inclusive everything will be done bye bye everybody bye 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 bye